Nuevamente en San Luis Potosí, 37ª Muestra Nacional de Teatro, del 3 al 12 de noviembre. Disfruta y se parte de las mejores propuestas teatrales del país en diversos foros de la capital potosina. Busca la programación en www.muestranacionaldeteatro.com.mx Esto es Tercera Llamada, Tercera. Invitan Gobierno Federal y Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ¡Prosperemos juntos! Gracias por ver el video.